¡Suscríbete al canal! 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 la tengo terminada y la mostramos en menos de una. Al final son 3-4 años de compromiso con la película. Lo que exige llevarlo adelante es también. ¿Cómo se siente de ser la película que arranca el festival? Bueno, que la película se lo merece. Bien, muy contentos, orgullosos de volver porque ya hemos venido al festival de Miami varias veces. Y bueno, espero. Venezuela, en una coproducción con México, participa con la película Jezabel. Sí, bueno, de Venezuela este año tenemos un filme realmente importante, Jezabel, que va a haber. Así que estamos ansiosamente esperando. Venezuela estamos contigo siempre. Aquí en Miami lo bueno y lo más lindo que hay es que son los colombianos, los venezolanos, los cubanos. Todos estamos unidos para lo que es el arte, la cultura y el cine. ¡Gracias! 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 Jezabel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!